Albacete se ha convertido en un referente de modernidad y desarrollo, implementando un geoportal, donde se encuentran todo tipo de mapas y datos espaciales, georreferenciados y descargables en diferentes formatos, que alimentan la infraestructura de datos espaciales y el sistema de información geográfica del Ayuntamiento de Albacete, así como el Callejero Oficial de Albacete. Estas actuaciones han sido cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER 2014-2020 Pluriregional de España, para contribuir a la promoción de Smart City Albacete. El sistema implementado está comprometido con la transparencia y su adhesión al Esquema Nacional de Interoperabilidad favorece el intercambio de datos geográficos con otras entidades y organismos. Los diferentes visores disponibles en el geoportal permiten consultar información sobre calles, caminos, normas urbanísticas, vías verdes, rutas de autobuses, bibliotecas, museos y mucho más, de forma intuitiva y sencilla. Para el Ayuntamiento de Albacete, este es sólo el comienzo, en la consecución del reto digital que el futuro nos depara. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.